Música Es así señoras y señores, el día de hoy tenemos la rata de cita Wispit Ilustre declaró a través de la Municipalidad Digital de Picuyo a la comitiva que ha venido del Gobierno Regional de la Ciudad Puro Funcionarios de la Municipalidad Digital de Picuyo en estos instantes presenten este gran desfile cívico siempre en competición al día de la bandera A continuación señoras y señores Registro a su paso por la pista de cine La escolta conformado por los señores tenientes gobernadores portando nuestro vehículo nacional Con esos pasos marciales Con esos pasos gallardo Pasa frente a la torre oficial Bajo el marco musical que interpreta Los alumnos de la Escuela Superior de Formación Artística de nuestra localidad Picuyo Universidad de Arte Muchas gracias a los señores tenientes gobernadores Que el día 12 de junio cita para poder cumplir con este acto protocolar Celebrando, recordando al día de la bandera De la zona alta tenemos a los señores tenientes gobernadores Representantes representantes de las diferentes comunidades especiales Cortando la vara de mando Digamos de ser una autoridad que tiene que cumplir Hacer cumplir orden disciplina en cada una de las comunidades Señoras y señores A continuación se hace presente La escolta De los señores tenientes gobernadores de Villa Chipana De igual forma también portando nuestro bicolor nacional Es así todos juntos unidos el día de hoy Haciendo el recuerdo Haciendo una relembranza histórica De aquellos años tenientes gobernadores de la defensa de nuestra patria Cual es el Perú A continuación a la distinguida concurrencia apreciamos Sector de salud Ministerio de salud Pides el Collado Microrreds Vircullo Centro de salud Las Chipana Presente A esta oportunidad Muchas gracias por esta participación Día de la bandera Recordando La batalla de Arica Recordar siempre a los Mártires de hoy Que involucraron sus vidas A continuación a la distinguida concurrencia Apreciamos A la institución educativa inicial Número 301 de Chipana De igual forma también Dios Se hace presente Las mías Cortando de las manos La bandera Símbolo de nuestra patria Es así todos Presenciamos El día de hoy Aquí en esta histórica plaza Y armas de Alfonso Varte de Vía Chipana Pulminada de este gran desfile Señoras y señores Estaremos Nuestros alumnos La escolta Conformado por los alumnos Y alumnas Portando nuestro vigor Nacional Con esos pasos Gallardos Saluda a nuestras Autoridades Que se encuentran Dedicado en el estrado En la tercera Oficial Al frontista De la municipale De la municipale De Villa Chipana Muchas gracias A los Al señor director Plana docente Administrativo Por Organizar y participar Con sus alumnos El día de hoy Efectivamente En esta fecha Tan importante Reciban un saludo Serviente Del gobierno Regional de Puno Vicegobernador Regional Doctor Héctor Esla de Choque Presente Del día de hoy Director Regional de Transportes Y Comunicaciones De igual manera Comprometidos Con el desarrollo Vial de nuestra Región de Puno Recibida De la institución Educativa Secundaria José Horaya De Chipana Conformada Por las alumnas Transportando Nuestro Bicolor Nacional Atendimos También Presente El señor Director Plana docente Administrativo Portando Nuestro Bicolor Nacional Muchas gracias Al señor Director Por esta Participación Que han Que han Que se Dieron Cita Para Poder Cumplir Con este Acto Simicopatriótico Esta fecha Tan importante El día De hoy Estamos Llevando Agendía Agendía La secundaria José De Chipana Podemos Presenciar Hay Los Ramietes Hay Gallardetes Gallardetes Que importan Las señoritas Alumnas Señoras A Señores Apreciamos En estos Instantes Secciones De señoritas Alumnas Que Vienen Participando En este Desfile Ellas Han Vendido Correctamente Uniformados Con Uniforme Que Identifica A esta Prestigiosa Institución Señoras A Señores Apreciamos En estos Instantes A La Sección De Alumnos De igual Forma También Correctamente Uniformados Con El Uniforme Tipo Cara Tenemos A la Pista De Desfile A la Empresa De Transportes Torchipana Quienes También Serán Beneficiados Con Este Mantenimiento Periódico De La Carretera Muchísimas Gracias A cada Uno De Los Presentes La Dirección Regional De Transportes Comprometidos Con El Sector Transporte El Día De Hoy Da Inicio A Este Mantenimiento Seguidamente Hermanas Hermanas Se Hace Presente La Empresa De Transporte Fortaleza Chitana Presente En Este Día Importante Para Todos Nosotros Posteriormente Estaremos Yendo Al Rompimiento De La Chomba Correspondiente Símbolo De Inicio De La Obra Las Diferentes Autoridades Presentes El Día De Hoy Tanto Del Gobierno Regional De La Provincia Del Collado Y Del Distrito De Pilcuyo Rindiendo Medaje A Nuestra Bicolor Nacional Y Nuestra Bandera Nacional Del Perú Aquí Está Tendremos A la Empresa De Transporte Fortaleza Chipana De Esta Marea Distinguida Concurrencia Aprende La Participación De La Empresa De Transportes Tur Chipana Y La Empresa Transporte Fortaleza Chipana Dios Agradece Al Señor Por Nuestros Distritos De Pilcuyo Por Esta Gestión Que Hace Real En Lo Que Concierne Al Mantenimiento Periódico De La Carretera Chasco Hasta Chipo Cura A Lle Vivo Tampiere Del Día Y Hoy Nos honra En Su Participación Y Presencia La Cometida Del Gobierno Nacional Batrano Tampiere 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 Gracias por ver el video.